tenemos nueva animación con leo vale esto es porque tenemos ocho corazones lo hemos conseguido bien hecho leo vale estamos viendo como lo que está aprendiendo en la isla mirar la han enseñado a pescar la pena está enseñando a estudiar en nuevos estudios y cosas de esas y y linux pues cosas de la vida no aquí está investigando a ver por su cuenta vuelve a su casa bueno esta es la casa que tiene en la isla jengibre vale que si no habéis visto en los episodios anteriores ha habido se ve vaya baja ha sido un gran día joder todo eso has hecho en un día dijo pero sabes todavía he hecho de menos a mi familia en la isla pero en general me siento feliz por la memoria no no triste y realmente siento que pertenezco a este lugar para decirle en algún momento tenemos que apreciar es un mundo preciosos preciosos amigos y me alegra ser parte de él y ya está me sentía mal al principio por dejar la isla y poner bien tierras desconocidas pero me ha acostumbrado después de un tiempo soy una persona muy flexible y ya está esta es la cinemática hemos visto lo que está aprendiendo nuestro amigo leo aquí en pueblo pelícano cada día es como una aventura para él y guay la verdad es que bastante guay la evolución de leo y eso es el evento de ocho corazones y nada más espero que os haya molado que os guste este evento y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau